... Buenas noches a todos nuestros seguidores, estamos con Cristian Herrera. Cristian, bienvenido. ¿Qué sensación te ha dejado esta conferencia de prensa, un poco en resumen, lo que has visto, un poco la reacción de los socios y el público en general el día de hoy? Reacciones de ambas partes, ¿no? Acá hay personas que, bueno, creo que vienen para entender cuál es la situación, algunos lo entienden, otros no. Acá se ha presentado también, y bueno, lo has podido ver tú, un análisis también financiero y económico del club, que algunos lo entenderán, otros no también, y las opiniones se respetan. Lo importante acá es que, como le dije a los socios, o sea, acá la información va a ser totalmente transparente, de hecho con estos socios que se nos ha permitido tener sus datos, porque por otra parte no los podemos tener, no tenemos padrón de socios hasta ahora, vamos a transparentar la información, enviarla, de hecho ahorita estamos, como dije, en plena auditoría, con una empresa externa, obviamente, y calificada para, qué más que eso de prueba de que todo se maneja de manera transparente. Vamos a terminar esta auditoría y vamos a enviársela a los socios también, con la opinión del auditor, y ellos sacarán sus conclusiones. Como lo dice tú, Cristian, creo que fue una conferencia de prensa alturada, donde ha habido una participación importante de socios, parte de la Junta Directiva, que ha estado presente también, de hinchas también que han estado presentes, pero cómo prever el futuro de Municipal, si se entiende que la próxima semana hay una asamblea, de parte como capo de la Junta Directiva, hoy, tú has sido muy claro, hoy, para comentarle a los socios, has argumentado que hay ciertos vacíos legales que no le permitirían, a la Junta Directiva, tener las facultades para poder disponer de una u otra cosa. Entonces, pero, ¿qué puedes tú comentar al respecto? Vacíos legales hay, ¿no? Los poderes del presidente ya han culminado, ha querido inscribir de nuevo su Junta Directiva y le han revocado esa inscripción, ¿no? O se la han observado. Por lo tanto, ahorita no tiene poderes. Si firman algún acta, no tendría validez. Vamos por ahí, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que lo mejor es que la Asamblea se dé, que esté nuestra parte también, que frente a la Administración, digan lo que empiezan y enseñen los sustentos que tanto dicen tener y, bueno, que los socios saquen sus conclusiones, ¿no? Pero los verdaderos socios, ¿no? No los que metes 30 de un porrazo y no sabes ni quiénes son los verdaderos socios. Generalmente, Cristian, hoy nos ha planteado, ¿no? En resumen, hay un flujo proyectado que has indicado, ojalá, de verdad, que el mejor de los deseos para que eso cuadre. Y ese flujo que has presentado hoy, de alguna manera, se ha presentado ante la Federación también, para ir subsanando esas observaciones y, por fin, tener la tranquilidad de la licencia para que se pueda jugar todo el año sin ningún problema. Hoy se ha conversado con la Federación, ya se ha trabajado ese flujo, se va a presentar de acuerdo a los... Bueno, el formato que se ha utilizado, obviamente, es el de la Federación, pero se va a presentar de acuerdo a lo que quiere la Federación, pero ya las variables que se han considerado en este flujo han sido validadas por la Federación. Entonces, no vamos a tener, como dije, yo creo que no vamos a tener ningún problema. La supuesta sanción y el supuesto cheque, entiendo yo que no debería proceder, porque este flujo cambia totalmente los números de la institución, lo han podido ver hoy. Por un tema de riesgo, señor. Exacto. Y deberíamos continuar con nuestra licencia habilitada como está ahorita, sin ningún problema. Y una última consulta. Si Arangel tuviera que hacer, de repente, un autocrítico, de repente, no qué se hizo mal, pero qué se pudo hacer mejor para evitar estas situaciones. Yo creo que viene ya por un tema... A ver, un tema primero es el presupuesto del club, que yo creo que se pudo haber atacado antes, ese punto, porque en el municipal, como dije, representa el 80 o 90% del ingreso, los derechos de él. Entonces, que eso es lo que queremos cambiar. Debimos atacar eso antes. Lamentablemente, lo hemos esperado mucho, y esa es una autocrítica, ¿no? De ahí, trabajo de marketing. Como dije, ahora estamos con otra persona a cargo. Esperamos que esto sume para también llamar, invitar a los socios a que recurran más al estadio. Queremos justamente esta pasión, este amor por el municipal se va reflejado también en la asistencia. Y de ahí, creo que otras situaciones que podamos, depende del inicio, pero esto pasa en cualquier empresa, en cualquier lado, a veces crees que la persona idónea, la que está en el cargo, y te equivocas. Pero eso pasa, como digo, en todas las empresas. Y por parte de comunicación con la directiva, ahí se ha intentado de todas formas. Han habido una, dos, tres, cuatro conversaciones. Hoy día yo conté la última que tuve, que ya no la quiero repetir ahorita. Pero creo que por ese lado no va tanto el tema, ¿no? Yo sé que lo que más quiere el socio, el hincha, es ver al Municipal Unido. Pero cuando no te dicen las cosas como son, o te dicen algo, y al final actúan de otra forma, es bien difícil, ¿no? Entonces, nosotros ya ahorita estamos enfocados en hacer lo mejor para el club. Y en verdad, hasta que se nos permita, ¿no? Y ya tomaremos o evaluaremos qué acción tomar también con las acciones que ya se han tenido a lo largo de esta Junta Directiva que ya culminó, bueno, que ha cometido, ¿no? Y que todos hemos mencionado también. Sí, y ahí una como sustento. Y la última, ¿qué expectativas tienes de este Municipal gran triunfo ante Melgaria de Arequipa? Y que definitivamente a todo el hincha de él, lo haces muchísimo. Sí. El grupo está más fuerte que nunca, ¿no? Sobre todo con la situación que se pasó. Creo que sirvió para que se unan más. La verdad, yo eternamente agradezco al club, al profesor Ángel, que creo que es la persona que sostuvo todo. Contento porque este resultado refleja el trabajo y la calidad de profesional del profesor Ángel y de su comando técnico. Se sabe que tuvimos unos días de para, pero a pesar de eso, allá pudimos ganar. Y creo que el equipo va para adelante, ¿no? Nosotros tenemos que todavía cumplir con ellos en algunas cosas. Estamos en ese trabajo. He mencionado que la próxima semana deberíamos ya cerrar todo y estar tranquilos. El 23 de febrero, pero hoy hay un compromiso de poder revolverse. ¿Sí en la presentación que hiciste? Sí. ¿Eso no es posible? Es 23 o 24 máximo. Ahora, depende... Puede pasar un montón de cosas. Claro, entonces... Ojalá que se pueda. Sí, y ojalá esto no... Una vez ya nos hicieron esto, ¿no? Y el equipo iba bien, nos sacaron y ¡pum! Y tuvimos que entrar y, bueno, levantarlos para no irnos a la baja, ¿no? Me acuerdo hasta ahorita, ¿no? Con lo que nos salvó fue el gol del Cholopando. Ahí el lunes... Nunca había hecho un gol y fue el gran gol que fue el Cholopando. Ahora empezamos tan bien y de nuevo. Pero bueno, a veces ya cada uno analiza las cosas y sabe por qué las hace, ¿no? Dale, dale, Cristian. Mejor de los sectos siempre se puede discrepar, pero estamos a disposición y que el gran ganador sea el gol. Sí, eso es lo que se quiere. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.